Música 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 ¡Ay, que frío! ¡Ay, que frío! ¡Ay, que frío! ¡Ay, coño! ¡Diablo! Si a la madre es la hora que yo cogí este trabajo por por facebook market algo que frío hace diablo ya la madre a la hora que cogí este trabajo mano yo solo espero yo solo espero que me toque un compañero bueno porque voy a meter la cara sí 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 es como una hecha se lo prometo de agua por esto que lo bajo en la cara espero que me toque un buen compañero porque yo no sé nada aquí pero vamos a ver me cago en la madre oye uno viene para acá uno viene para acá y uno tiene que estar uno tiene que estar aquí trabajando o venta y tengo que irme a trabajar mira cuando llego tengo que estar pagando yo me cago en la madre del diablo y de todo el mundo y de las monjas y el que le inventó también mano esto es desesperado mira tú sabes que yo voy a hacer el último turno y el viernes arranco para puerto rico voy a vender todo lo que compré todo lo que compré lo voy a vender yo tengo que decir algo que yo no puedo hacer es que pasa yo tengo a decir algo yo tengo hasta los que estoy sudando porque yo estoy trabajando aquí oye tengo que pagar porque tú eres el compañero mío me dijeron mira este vamos vamos a enviar un compañero de turco mira yo te voy a decir algo este gusta que está yo te voy a decir la cabeza a la verdad que tú eres una casa a mí me van a votar del trabajo tengo que sacar la guagua de aquí tú me vas a ayudar a escuchando está bien pero yo voy a sacar la de aquí tú me ayudas con la de allá para entonces yo poder sacar la guagua ahí y poder irme ah bueno está bien ah 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 porque una ¿Qué vas a hacer? No ¿Qué es? No, que no hagas nada, si no me estás ayudando Es más, ahora mismo estoy viendo más nieve que te da Que estoy sacando ¿Tú quieres que yo no haga nada? Sí, que no hagas nada Ah, entonces el trabajo lo haces tú Sí, 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 dale Dale, dale, dale Dios mío, señor, donde quieras Mira, estoy por acá, por 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 Donde está cayendo la cosa esta, mira, y va a llevar ahora Y todo ¿Qué tú vas a hacer? ¡Nada! Eso no te vas a hacer nada ¿No vas a hacer nada? Oye, yo te voy a decir algo ¿Dónde me voy a sentar? ¿En la calle no me puedo sentar? Está bien, yo te voy a decir algo ¿Qué? Quédate tranquila ahí y no hagas nada ni te muevas Dios mío, señor, es que yo no sé Diablo, está cayendo granizo ¿Eso fue? Diablo ¡Oye! ¡No le sume granizo al Uber! ¡Eso fue un pájaro! ¡P***! ¡P***! ¿Qué fue? Yo te voy a decir algo ¿Qué pasa? Yo te voy a dar la llave para que me prendan la guagua ¡Ay, yo no quiero trabajar! ¡Párate de ahí! ¡Párate un momento! ¡Párate un momento! ¡No, como yo, como yo! Yo te voy a dar la llave, a ver, yo te voy a dar la llave ¡La llave! ¡La llave! ¡Para que entonces, por favor, me prendan la guagua Con cuidado, que si tú sabes que si esta llave cae en la nieve Aquí nadie va a encontrar, mero que bajemos todo todo ¡Ay, ya! ¡Déjame quieto! ¡Dale! ¡De quieta! ¡Pregúntame la guagua! ¡Ue! ¡Ubbel! ¡No, estate quieta! ¡Vamos ahora, estate quieta! ¡Ubbel! ¡Ve que hice algo! ¡Tate quieta, estate quieta! ¡No, chicas, pero estate quieta! ¡Hablamos ahora, déjame terminar ya! Yo entré a las 3 ¡Ubbel, ve que hice algo! ¡Tire la llave! y de las llaves, es que iba a quedar brutal que iba a quedar brutal que era tu sabes quien iba a encontrar las llaves esas quien va a encontrar las llaves esas bueno tu porque tu estas fallando esto se jodio esto se jodio esto se jodio esto se jodio esto es reggaeton de la fucking mata esto se jodio